¡Largaron la duodécima carrera! Trata de hacer la lantera el 6, perdigón, dos cuerpos de ventaja. Lo sigue por fuera el 9, Gadira, la cabeza el 4, Fibonacci. A medio cuerpo el 10, ¡qué locura! Al pescueso adentro el 1, Mission Day. A tres cuerpos viene corriendo por fuera el 8, soy melodioso. A la cabeza corre el 2, Toljuín. Al pescueso corre el 7, Caliquit. A dos cuerpos viene corriendo el 5, Celebrine en los últimos 720. El 6, perdigón, dos cuerpos de ventaja. Lo sigue el 4, Fibonacci. A medio cuerpo por fuera corre el 9, Gadir. A la cabeza abierta el 10, ¡qué locura! Los de la duodécima ya están en la recta final. El 6, perdigón, dos cuerpos de ventaja. Lo sigue por fuera el 10, ¡qué locura! A la cabeza corre el 9, Gadir. En los últimos 320. Siempre el 6, perdigón, dos cuerpos de ventaja. Lo sigue el 9, Gadir. Por fuera corre el 10, ¡qué locura! Adentro del 1, Vision Day. En los últimos 150 metros. Siempre el 6, perdigón, dos cuerpos y medio. En los últimos 70 metros. El 6, perdigón. A la duodécima. Y cruzaron el disco. Ah, un logo. Estimando el 23,ختra terra. Y cruzaron los aerosolidos. Entonces, al final del 3, todas las 12,000, dos cuerpos, alcaldesaturas del 2, tres puros, desempeñ Hinterio y medio. Muy bien, pero siempre el presente trece el espacio aún no miras, ę muy bien yран. Y raised ni fishing y des難os del 2, y además las 10, ¿sabiert ploques en contra. Girozco y Gania. El 5, debajo del 2, xcelouting, es un Prayzco. Gracias. Gracias.